Toradora es para muchos su anime favorito de confort Y no seré yo quien diga que es mala Pero sí que deja mucho que desear ¡Que sí! ¡Que eres muy listo! ¡Espabila ostras! No he querido hacer un video exclusivo de Toradora Porque ya hay bastantes videos de eso Y me estoy perdiendo de los dólares Así que he decidido hacerlo de Jujuku Takemiya Autora de esta obra y muchas más Este video me ha costado mucho en hacer Pero como dice mi página de reflexión de confianza favorita Desmotivaciones Si el proceso es duro Es porque se vienen cositas gente Jujuku Takemiya no es de mis autoras favoritas Pero parece que tiene algo que ofrecer Aunque siempre se queda ahí en la orilla Pero que nunca da ese salto No me considero fan de esta señora De hecho, Toradora no se me hace tan buena como la gente la vende Holden Time mejora aspectos Pero sigue teniendo sus caídas Este anime le sonará Porque cuenta con momentos donde su prota Es un chat Basado Fax LOL Varios conoceréis a esta autora por estas dos obras Pero ha hecho mucho más Dando vueltas en círculos Siempre resulta enriquecedor ver la trayectoria de un autor Ver su evolución O el cómo afrontan nuevos desafíos O retomar temas para desarrollarlos de mejor manera Esto ya lo había hecho con Seo Kouji Haciendo una trilogía de tres videos Tocando sus obras más importantes Tomándome un año en realizarlo Esta vez será uno solo Enfocándome en Jujuku Takemiya Siendo y donde tengo entendido Escritora de novelas ligeras Haciendo su debut por allá del 2004 Con Watashi Tachi no Tamura-kun De lo último que ha hecho se encuentra Huda Keshiru Tokoro Omise Tageru Una película donde trabajaría como escritora Junto a Sabu Entre medias Haría Toradora Historia que la lanzaría al estrellato Golden Time Sería su siguiente obra Que resultó bastante mejor de lo que esperaba Finalmente Evergreen Que cumple perfectamente Cada una tendría un manga Ilustrado por diferentes artistas Tocando diferentes temas Tanto Toradora como Golden Time Tuvieron adaptaciones al mágico mundo del anime Por el mismo estudio Yisi Staff Pero con diferentes directores Para Toradora tendríamos a Tatsuyuki Nagai Que posteriormente trabajaría en Anohana En Golden Time tendríamos a Chiaki Kon Habiendo trabajado como directora en Bleach Algunos caps Y Goku Shufudo Si hablamos en tema de animación Está bien para lo que quiere contar Pero mi problema va más allá No creo que haya sido problema de la dirección Que es bastante normalita Teniendo un par de momentos destacables Siento que el problema radica Desde la autora original Desde la base El cómo está contada la historia Este es Watashi Tachi no Tamura Kun Triángulo amoroso Donde el protagonista Deberá tomar una difícil decisión Basada en un desarrollo Donde convive con dos chicas Siendo una su primer amor Y la segunda Un amor que conoció Por ver algo que no debía Este es Toradora Triángulo amoroso Donde el protagonista Deberá tomar una difícil decisión Basada en un desarrollo Donde convive con dos chicas Una siendo su primer amor Y la segunda Un amor forzado Que conoció por un incidente Donde fue involucrado Y ver algo que no debía Este es Golden Time Triángulo amoroso Donde el protagonista Deberá tomar una difícil decisión Basada en un desarrollo Donde convive con dos chicas Una siendo su primer amor Que por azares del destino No lo recuerda Porque sufre de amnesia Y la segunda Un amor que conoció Por ver algo que no debía Llegados a este punto Esto parece más un chiste Que otra cosa Pero Resulta curioso Como la misma idea Puede acabar de diferentes maneras Dependiendo del desarrollo Reutiliza la misma fórmula Cambiando cositas Ciertos temas Y acontecimientos Pero luego llega Evergreen Saliendo por fin De lo que venía haciendo Pero vayamos por partecitas Bien chopeaditas Cada una de sus obras Afronta diferentes temas Sin embargo Siempre hay un triángulo amoroso Y un prote indeciso Watashi Tachi no Tamura Kun Sería la más floja Pero la que establece Perfectamente su estilo Para bien Y para mal Muchas ideas usadas En esta misma obra Las trasladaría A obras posteriores Donde son claramente visibles Y esto no está tan mal Por ejemplo Yo he hecho remakes De mis videos O he reutilizado Ciertas ideas Para nuevos videos Es una obra que toca mucho Pero se queda en nada Explora medias Y no te deja todo claro No digo que sea compleja Toca varios temas Como la distancia Porque Distanciarte de quien te ama Te crea un sentimiento vago Al no saber si te extrañan O te olvidan O lo que sería lo mismo El muerto al pozo Y el vivo al gozo ¡Amoños! También habla del primer amor Pero lo desarrolla de tal forma En la que parece más una excusa Que un conflicto El triángulo amoroso Es interesante Porque cada chicuela Es totalmente diferente En aspecto Y personalidad Con sus problemas E historias Pero te fuerza a sentir Primero Lástima por una Y luego Quiere que te encariñes Por la otra Mi conflicto Con esta obra Y las posteriores Está en el Porque así lo requiere La historia Tanto los flashbacks Y el desarrollo Están colocadas Única y exclusivamente Para manipular al espectador Y la historia Donde en vez de mostrarte Primero la relación De sus personajes Lo deja ya Para mucho después Para primero Mostrarte una situación Encariñarte O empatizar Con otros Y luego ya Te muestran La pieza faltante Para comprender A ese personaje En cuestión Por ejemplo En Toradora Cuando Taiga Se confiesa A Kitamura Del cual Nadie se acuerda Y es rechazada ¿Qué se supone Que tenga que sentir? ¿Pena? ¿Por qué? Si ni siquiera Nos han mostrado Por qué le gusta O le atrae O simplemente Una escena Decente Donde estos dos personajes Interactúen Y te den a entender Algo Que no sea simplemente Un UWU De su protagonista Ya después Mucho después Te dan la escena Que al menos Te pudiera hacer simpatizar Te explican Ambas situaciones Donde Kitamura Ya se le había confesado A Taiga Pero fue rechazado Siendo esto Por lo que Taiga Se enamoró Pero llega tan tarde Este momento Que es un ¿Para qué quiero esto ahora? Si ya la historia Claramente ha cambiado De rumbo Y ya sabes Por dónde irá Es una pena Porque esta autora Sabe crear momentos Tener ese clímax Y esa confrontación Entre sus personajes Siendo esto Lo que más me gusta Pero esta narrativa Esa falta de desarrollo coherente No solo hace que la historia Se sienta un poco desperdigada Sino que Muchos momentos Pierden peso Tensión Y conexión Tirando por recursos Un tanto Pobres En Watashi Tachi no Tamura Kun Desarrolla la relación De Matsuzawa En forma de flashbacks Evitando Empatizar con su relación Con Tamura Y sintiendo Solo lástima Por este personaje Siendo Soma La que se lleva Toda la atención Con la que el protagonista Convive más tiempo Y de forma Un tanto más orgánica Como les he explicado Esto también es llevado A Toradora Un tanto más maquillado Golden Time Intenta corregir esto Donde tenemos A Vanry Fantasma La primera vez Lo vi Innecesario Esta vez Que lo he vuelto a ver Me parece Que es más Un recurso literario Que de narrativa Que ayuda a explorar El pasado de Vanry Con sus sentimientos Reprimidos Ayudando A dar cierto ritmo A situaciones O explicar cosas Que no podrían ser Mostradas tan verosímil Aunque tener un fantasma Como tal No es verosímil Al final Si que siento Que se le fue de madre Pero no siento Que haya sido Tan malo Como lo recordaba Toradora Toca temas Como la familia Confrontar los problemas La búsqueda De lo que ya se tiene Y en algún punto Que hacer con su vida Pero es más Un pretexto Para abrir el tema De la madurez Tema que intenta Recalcar Y estar ahí Pero Taiga Es la que arruina esto Siendo hipócrita A lo que quiere transmitir En mensajes Y acciones Golden Time Decide ir por otras cosas Como la identidad Quien soy Quien fui Y quien quiero ser La aceptación De lo que uno es Lo bueno Lo malo Y no negar el pasado Porque Del pasado no se vive Pero si que se puede aprender Al menos que sufras de amnesia En ese caso Estas jodido Esto Afrontado a Banri Coco Y Chinami Negando sus sentimientos Teniendo repercusiones Caso parecido al de Rinda Del cual negaba Todo lo relacionado a Banri Para Evergreen Es cierto que explora El tema de la familia Pero tira por un lado Donde es más Un conector Para sus protagonistas Para luego desarrollarlo Por otro camino Un rollo que no quiero Spoileros Así que leerlo También el miedo a mostrar Los sentimientos Estar con alguien Diametralmente opuesto Como esto Causa conflictos internos De confianza Y seguridad Ya expandiré esto También utiliza Reglas básicas Al momento De desarrollar personajes El más obvio Es entoradora Jugando con Así es gente Ya se las abritonas La personalidad Y caracterización De sus personajes Siendo Taiga Pequeña Y adorable Pero con un carácter Brusco Y agresivo A la defensiva Mientras que Ryuji Es todo lo contrario Siendo alto Y amenazante Pero pana por dentro Porque quien bien dice Mientras tú sepas Quién eres No importa Lo que otros digan Para pensar señores Para pensar Sus otros personajes También cumplen Con esto Amy Finge ser Quien no es Megumin Reprime mucho De lo que piensa Y niega Lo que siente Expresándose De forma alegre Y tontorrona Así sucesivamente Me hubiera gustado Que tirara más Por este tema Que por los que Intenta También mete Pequeñas tonterías Por ejemplo El nombre de su obra Toradora Que proviene de Tigre y dragón Temidos por todos Pero no entre ellos Clara referencia A sus protagonistas Siendo Tora Tigre en japonés Taiga Y Dora Dragón en japonés Ryuji Las heroínas Las heroínas O protagonistas Mujeres Siempre son más Problemáticas Que los protagonistas Hombres Por alguna razón Que desconozco Eso no significa Que sean más Profundas Sin embargo Tampoco es que actúen Porque sí Tienen sus conflictos Que luego lo canalizan De una forma Un tanto extraña Causando cierta Confusión Y dilema En la obra Tampoco es que tengan Una personalidad Destacable Muchas de ellas Son como dicen Los chavos Red flag Menos tú Donchan Tú eres pandilla Mantequilla Sin irnos tan lejos Taiga es un personaje Horrible Donde ella oculta Su culpa Y chantajea A otros Los actos Que comete Cree que pueden Ser perdonados Porque mira Está solita Pero no es más Que una oveja Que apenas cambia Llegando a comportarse Como su padre Pero a ella Se le perdona La toxicidad De Taiga Es premiada Donde en vez De afrontar Sus problemas Toda la obra Se la pasa O huyendo O tirando golpes Porque es lo único Que sabe hacer Ni siquiera trata De cambiar O afrontarlo Ni siquiera En el final Haciendo contradecir A la obra Bastante Solo para darle Manga ancha A este personaje Coco Es una tóxica A más no poder Embustera Acostadora Que busca el beneficio Propio A costa de los demás Y que no se sabe Controlar Que si bien Esto se vuelve Un tema En el cual El mismo personaje Se hace consciente Y termina Con un cambio De actitud Bastante visible Sin embargo La transición Y el como No creo que se haga De la mejor manera Soma Soma es literalmente Una versión Shield De Coco Así que Poco que decir Matsuzawa es casualmente La más curiosa Porque si bien Su personalidad Se creó a partir Del sufrimiento Que ha vivido Llegando a montarse Sus películas No deja de ser interesante Como interactúa Y ve el mundo Como su pasado No deja de perseguirla Y no deja de caer En desgracias Aunque no termina De aprovecharse Y se queda Ahí Justo en la línea Nikki Tiene su fachada De chica buena Tontita Y mira la que le gusta nadar Pero es una chica fuerte Que no se deja pisar Que tiene conflictos personales Dudas Huyendo de ellas Y hasta tiene un lugar Al cual esconderse Pero que hacerlo Hace que otros También terminen afectados Siendo una dinámica Que se repite Varias veces Hasta que por fin Lo acepta Luego Llega un momento En donde ella Justifica Esa actitud Sus protagonistas Son un tanto No memorables Pero tampoco vacíos Tamura Actúa como esperarías Leyendo una obra de romance No tiene conflictos internos Una backstory interesante Algo que lo haga destacar Simplemente es un chico bueno Sin más Ryuji Tiene lo de la personalidad Y caracterización Lo cual es una dinámica Interesante por sí sola Pero parece más Un homie mandilón Donde obedece Todo lo que Taiga dice Dando bastante penita Aparte de que no sabe hacer arroz En una arrocera What the heck Si es lo más básico del mundo Espabila Ostras Tampoco se muestra realmente Cómo es que su aspecto Afecta su vida Si Al inicio Te muestran unas tonterías Aunque no lo veo tan grave O algo a destacar Y termina siendo barrido Y tirado a la basura Luego está la parte del padre Que tiene un conflicto Tan mal desarrollado Vendiendotelo Vendiendotelo Como algo súper relevante Que termina en nada Que luego se usa Para el arco Del padre de Taiga Pero que no termina de colar Al final te cuentan Del verdadero paradero Del padre Sino un hijo de puta Es que es tan irrelevante Que lo puedes hasta quitar Porque Ryuji Jamás intenta Conectar con él No te digo yo Que vaya a buscarlo O hablarle Sino Explorar más allá De la visión De un hijo Que creció sin padre O como esto le ha afectado Verdaderamente Vanry Es un protagonista Complejo Porque está dividido En dos El Vanry del pasado Y el Vanry del presente Teniendo un conflicto Interpersonal Dudando de quien es O como es percibido Confundido De como debería de actuar Huyendo de lo que alguna vez fue Para intentar iniciar de cero Viviendo con el miedo A desaparecer Y todo lo que haya vivido Simplemente Sea un sueño E intentando aprovechar Al máximo su tiempo Sabiendo que ha perdido mucho O que va a perder Lo que tiene De momento Vanry es el protagonista Más complejo Que ha hecho Su mismo problema Hace conectar Con otros personajes Giran alrededor de él A su vez Sus personajes También tienen sus problemas Interconectando todo Mola J.K. Es una contraparte De Niki Pero no como Taiga y Ryuji Teniendo una temática Curiosa Donde la misma obra Te lo explica Él es tan sol Y él tan lluvia Complementando lo que El otro no tiene Tanto lo bueno Como lo malo Teniendo falta De confianza Tímido Pero cuando hay que actuar Actúa Aunque normalmente Las cosas siempre Le salen mal Si algo aprendí De este protagonista Es La vida es dura Pero más dura Es la verdura Y vaya que me quedó Claro Muy claro Aquí hay un rollo Importante con lo De la paternidad Siendo su punto De partida Para que interactúe En sus protas Varias de sus obras Hace que el romance Surja de manera rápida Watashi Tachi no Tamura Kun Lo hace para luego Darle ese triángulo amoroso En Toradora no Por la temática Que busca Pero si que las declaraciones Son rápidas Holden Time Vanry está con Coco Casi al inicio Esto me gusta Porque no pierde Tanto tiempo Desarrollando su romance Tiene sus momentos Justos Y necesarios Para que sea más Que creíble Y el tiempo que ahorra Lo usa Para desarrollar Aún más la relación Y con ello Los conflictos Que se crean A partir de sus personajes Malentendidos Y la búsqueda De su tema Pero de repente Pone freno Y la obra Se vuelve un tanto Aburrida Y luego regresa Es un poco raro Para Evergreen Sigue la misma línea Pero en vez de poner freno Voltea a ver A sus otros personajes La segundona Siempre termina lastimada Pero siendo amigo del prota Watashi Tachi no Tamura Kun Se siente más injusto Porque Soma Aparece Y convive más con Tamura Y hay un cierto desarrollo Pero para lo que busca El quedarse con Matsuzawa Tampoco es un error En Toradora Tenemos a Megumin Que es la que más sufre Con diferencia La que se queda totalmente En la nada Opacada por la protagonista Donde el egoísmo Y favoritismo Benefician a Taiga A partir del sufrimiento De Megumin Que no solo se queda Sin Ryuji Sino que casi se queda Sin el dinero Que ha ahorrado Para su futuro Haciendo que todo su esfuerzo Sea reducido A un recurso incongruente Para Golden Time Las cosas son más complicadas Y mejor llevadas Teniendo a Vanry Dividido en dos Su pasado Y su ahora Donde Coco Y Rinda Ven una cara Diferente De la misma moneda Dando momentos Para explorar A cada una Y como congenian Con el protagonista Pero sin dejar El foco De su tema Teniendo cierta resolución En Evergreen Por fin logra Que sus secundarios Sean felices Golden Time Ya daba sus primeros pasos Pero aquí Por fin lo vemos Alto y claro No solo eso También por primera vez Me creo que sus personajes Son amigos Unchan si parece Amiga del prota Y no solo un ente Que está para ciertas situaciones Ese rol se lo lleva Soga Y lo vemos Joder Es una estupidez Pero casi no lo hace Golden Time lo hace O lo intenta hacer Pero lo utiliza Para crear problemáticas La autora siempre busca Darle más profundidad A sus personajes secundarios Aunque sea Por pequeños momentos Watashi Tachi no Tamura Kun Ya me cansé de decirlo Tenía capítulos Explorando un poco A sus personajes secundarios Y muy secundarios Viendo sus vidas En Toradora Conocemos más De la vida de Amy Megumin Y el de lentes Viendo sus perspectivas Acerca de la vida Del amor Lo que quieren a futuro Porque actúan Como tal Miedos y errores Vemos a sus personajes Hablar de ello Desahogarse Y tomar decisiones A partir de ahí Luego esta es opacada Por la brota Pero esta ahí Golden Time no es la excepción Tenemos a Llanas Que tiene problemas existenciales Y a pasos pequeños Termina recomponiéndose Y como no Y como no Mi panel 2 de Kun Alto bro Evergreen Tiene pocos personajes Aún así Logra caracterizarlos Y darle su tiempo En pantalla Solo desarrollando A muy pocos Los demás Al menos No se sienten Tan de fondo Creo que no me he dejado Nada de lo que tenía Que decir He resumido mucho Y casi sale un análisis Completo Para cada manga Del que he hablado Así que me he tenido Que contener Y compactar ideas Me he dejado Cosas relativamente Importantes Por ejemplo Simbolismos En Golden Time Tenemos los espejos Y el significado De su protagonista Ha sido un viaje Desde luego Que interesante Y espero con ansias Ver los nuevos proyectos Que hará esta autora Ver si Decide seguir Por nuevos rumbos O decide quedarse En lo conocido Porque la vida Es como una lenteja O la tomas O la dejas Y nada más gente Hasta aquí el video De Yuyuku Takemiya Que tenía ganas De hacerlo Desde hace un montonazo De tiempo Intenté cambiar Un poco el ritmo De los videos Que tengan un poco Más de bromas Y demás Y voy a intentar Ajustar ritmos Y demás También es cierto Que después de verlo 80 veces Deja de ser gracia Pero espero Y haya quedado Güey Esto es muy raro Nada El siguiente video Va a ser más Más chill Más relajado Más tranquilo Porque joder Un mes Haciéndolo Me ha costado Un montón Me he dejado Cosas importantes Tema de música Simbolismos Que creo que menciono Al final El significado De Golden Time Y todo esto Y creo que esta autora Ha escrito más historias Y trabajado Con más artistas Pero por el tiempo Que llevaba Ya preparándolo Y no tenía Nada más Que presentar Esta Este miércoles Pues tuve que parar Y verme Solamente Esas cuatro obras Así que nada Me podéis seguir En las redes sociales Y poco más Recordad que subo videos Cada dos semanas No cada semana Cada dos Intento De momento Vamos viendo Un rachita Y poco más Espero les haya gustado Yo fui Y nos vemos En un próximo video Que va a ser Más de chill Más de jajas Y no sé Cuál va a ser El próximo video Serio Ale Hasta la siguiente Tchau 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 Gracias por ver el video.